En el portal oficial del Poder Judicial, hemos puesto a tu disposición un módulo denominado Oficialía de Partes Virtual, para la presentación de demandas y promociones electrónicas. Para acceder, el interesado deberá contar con usuario del Tribunal Virtual, pero no será necesario que cuente con autorización judicial previa para la consulta del expediente electrónico, así como para el envío de promociones electrónicas. Los pasos para el envío de una demanda electrónica son los siguientes. Identificarse como usuario activo del Tribunal Virtual. Seleccionar la opción Enviar Demanda. Indicar los datos generales de la demanda, tales como distrito, materia, juzgado. Adjuntar el archivo en formato PDF. Adjuntar los anexos de la demanda de manera individual en formato PDF, indicando la descripción de cada uno. Una vez completados los datos, se presiona el botón Enviar Demanda, generando acuse de envío y número de referencia del registro. En automático, será enviado el acuse generado al correo electrónico registrado en la cuenta del usuario de Tribunal Virtual. En todo momento, el usuario cuenta con la opción de dar seguimiento a su demanda electrónica dentro de la misma plataforma, mostrando la siguiente información. Línea de tiempo. Es donde se muestra el historial y el estatus en el que se encuentra la demanda. Número de referencia. Es el número único generado para el trámite. Información de la demanda. Indicada al momento del registro. Con el número de referencia, el usuario podrá conocer el proceso que se le está dando. Enviado, indica que el usuario envió su demanda. En revisión, indica que la demanda está siendo evaluada para ser turnada a algún juzgado. El usuario puede cancelar su demanda antes de que ésta se encuentre en revisión. En caso de omisión, dentro de los documentos anexados, se realizará un rechazo y le dará la posibilidad al usuario de editar la demanda y corregirla. Para el envío de promociones electrónicas, se deberán realizar los siguientes pasos. Identificarse como usuario activo de tribunal virtual. Seleccionar la opción Enviar promoción. Especificar los datos básicos para identificar un proceso judicial, es decir, órgano jurisdiccional, número y año del proceso. El tipo de petición de su promoción. Se generan dos opciones para el registro de la promoción electrónica. Redactar la promoción o adjuntar la promoción en formato PDF. Adjuntar los anexos de forma individual en formato PDF. Una vez completados los datos, se presiona el botón Enviar promoción y se generan acuse de envío y número de referencia del registro. En automático, será enviado el acuse generado al correo electrónico registrado en la cuenta de usuario de tribunal virtual. Cuenta en todo momento con la opción de dar seguimiento a la promoción electrónica dentro de la misma plataforma, mostrando la siguiente información. Línea de tiempo. Muestra el historial hasta terminar en el estatus en el que se encuentra actualmente la promoción. Número de referencia. Número único generado para el trámite. Información de la promoción, indicada al momento del registro. Con el número de referencia, se podrá conocer el proceso que se le está dando. Enviado, indica que el usuario envió su promoción. Recibida, indica que la promoción fue recibida en el órgano jurisdiccional. El usuario puede cancelar su promoción antes de que ésta se encuentre recibida. Toda promoción enviada será recibida por los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, el juzgador conservará íntegras las facultades para verificar la autenticidad de las demandas y promociones electrónicas presentadas. Las partes, sus abogados y demás interesados que utilizan el módulo virtual serán responsables de la documentación que presenten y estarán sujetos a las consecuencias civiles y penales correspondientes de comprobarse un uso indebido o fraudulento. Para los actos procesales en los que la ley impone el pago de algún derecho como contribución, deberá acreditarse el pago al momento de presentarse la demanda o promoción electrónica a través del módulo virtual, mediante el anexo del certificado o billete de depósito debidamente digitalizado. De no ser así, el interesado podrá acreditarlo posteriormente en la forma y plazos que dicte el juzgador. Poder Judicial del Estado de Nuevo León ¡Gracias!